Bienvenidos a Colombia, el país de la biodiversidad, un país comprometido con la energía. En la esquina izquierda de Suramérica, rodeada por el Atlántico y el Pacífico, una extensión de la sabana acoge a la capital del país, Bogotá. Unos kilómetros al occidente de la ciudad, una sede de G-Colza. Un poco más allá, en la localidad de Fontibón, el recién inaugurado multiplaza en inmediaciones del complejo residencial La Felicidad. Un nuevo centro comercial ha abierto sus puertas para los capitalinos. El corazón de este proyecto ha sido la energía. Pero antes de continuar, algo de historia y arquitectura de esta iniciativa que ha contado con la participación de G-Colza. Regresemos unos años atrás, cuando la firma multinacional Grupo Roble puso sus ojos en tierra colombiana, en donde por varios años los proyectos comerciales han estado a la orden del día. La construcción del centro comercial comenzó en mayo del 2015 y tuvimos una alianza estratégica con G-Colza. Nosotros siempre tenemos en cuenta tres aspectos para escoger un contratista. G-Colza lo elegimos por su valor agregado que nos estaba brindando a la hora de entregarnos los equipos, lo cual era su garantía extendida, su servicio post-venta. Eso fue lo que los diferenció para poderlos escoger. El centro comercial se caracteriza por su diseño, en especial por su enfoque en que las tiendas sean las que representan y no que la decoración del centro comercial les desdibuje la imagen o la mirada de los visitantes hacia las tiendas. Nosotros nos enfocamos en el diseño, en la iluminación, en el buen servicio. Ese es nuestro efecto diferenciador. Multiplaza La Felicidad se suma a los más de 20 complejos comerciales construidos por el Grupo Roble en más de nueve países latinoamericanos, incluidos México, República Dominicana y Panamá. La diferencia en esta oportunidad con respecto a otros países es sin duda el respaldo de G-Colza. La oportunidad suministrada por la División de Energía de G-Colza está constituida por la implementación de 5.6 megavatios instalados en el centro comercial distribuido en siete grupos generadores de 800 kW cada uno en tres subestaciones. Cada una de estas consta con un tablero de sincronismo con controladores marca D suministrados por G-Colza y con la insonorización de cada uno de sus cuartos, la implementación de un sistema de almacenamiento de combustible, de alimentación, como la implementación de sistemas de gases de escape para la operación de los equipos adecuadamente, según la normativa actual. Desde el 15 de junio de 2017, en la avenida Boyacá con calle 13, esquina noroccidental, alrededor de 182 mil metros cuadrados de construcción, esperan día a día por los cientos de compradores y visitantes que disfrutan de la infraestructura, contando con la seguridad de la energía de respaldo de G-Colza. Inicialmente estuvimos en un proceso de revisión de los equipos para ponerlos en funcionamiento prime. Después de que los equipos estuvieron en funcionamiento prime, nosotros tuvimos un excelente servicio y tuvimos el respaldo de G-Colza en cuanto a su mantenimiento, en cuanto a su servicio, en cuanto a su interés por que todo saliera bien aquí en el centro comercial. Debido a imprevistos y situaciones de fuera del control del Grupo Roble, los equipos tuvieron que iniciar una operación bajo la figura de prime de manera continua. Nosotros como G-Colza nos adaptamos a la solución que requería el cliente y lo apoyamos en brindarle las facilidades para que los equipos pudieran operar de manera ininterrumpida mientras solucionaba las contingencias del proyecto. Grupo Roble como constructora reconoció el esfuerzo que hizo G-Colza, en especial la división de energía, en ofrecerle una propuesta lo más competitiva, técnica y económicamente para que la solución integral que estaba requiriendo pudiera desarrollarse en el proyecto con los más altos estándares de calidad profesionalismo. Estamos hablando de respaldo de la energía premium G-Colza. Una vez nos involucramos en un proyecto, lo hacemos de por vida, por siempre y para siempre. G-Colza. Respaldamos a quienes generan el futuro.